Hola que tal amigos, nos encontramos nuevamente en Hierbelagua y el día de hoy estamos con dos turistas que vienen de Tijuana los cuales los vamos a presentar ya que tenemos planeado un recorrido con un guía local que nos va a enseñar un poco más de Hierbelagua Hola, soy Orlando, yo soy de Tijuana, mi novia Priscila Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fidel García Martínez les doy la bienvenida acá a Hierbelagua y vamos a empezar la caminata ahorita que es de una hora vamos a bajar a la cascada más grande esta es la pequeña, la llamamos, aquella es la grande por la altura que tiene más de 45 metros y en un ratito ya llegamos acá para las rebertas espero que disfruten su estancia en este centro turístico bueno, después de una caminata llegamos al pie de una de las cascadas y ahorita vamos a observar de cerca la caída del agua estamos ya en la parte inferior de una de las cascadas y vamos a meternos, vamos a ver un poquito de cómo cae el agua de la parte superior lo cual sigue petrificando a esta cascada aún con el paso de los años y el tiempo hmm Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.